Durante un ajetreado turno matutino en un Waffle House, una mesera nota que un cliente está teniendo dificultades y se acerca a él. No se da cuenta de que sus acciones están siendo grabadas, pero lo que sucede al día siguiente cuando el video se vuelve viral cambia su vida para siempre. El primero de marzo estaba destinado a ser un día histórico, no solo para el Waffle House, sino también para la marque, Texas. Con una convención corporativa en la ciudad, el pequeño punto en el mapa estaba experimentando una afluencia de visitantes de fuera de la ciudad. Con la convención llegando a su fin, la mayoría decidió pasar el último día explorando la ciudad. Así que muchos acudieron al Waffle House local para un abundante desayuno que los sostendría durante un día agitado de caminatas y paseos. Como resultado, el Waffle House estaba aún más concurrido de lo habitual. Los meseros estaban corriendo para mantenerse al día con los pedidos y solicitudes interminables de los clientes. Para empeorar las cosas, uno de los miembros del personal matutino había llamado para reportarse enferma desde el hospital, donde recibía tratamiento por intoxicación alimentaria. El equipo con poco personal tuvo que trabajar horas extras para atender a la inusual multitud de esa mañana. A pesar del restaurante abarrotado, Laura Wolf, quien era una clienta habitual del Waffle House, logró asegurar su mesa favorita. Mientras los meseros se apresuraban a mantener el ritmo de los pedidos de desayuno, Laura los observaba, fascinada con la gracia y el estilo que mostraban, yendo de una mesa a la siguiente. Estaba bastante familiarizada con varios de los meseros del Waffle House, pero una de las camareras llamó su atención esa mañana en particular. Ebony Williams podría tener 18 años, pero era la encarnación de los modales y la madurez. La joven adulta trabajaba en el Waffle House, esperando reunir lo suficiente para pagar su matrícula en el próximo ciclo de admisiones. Ebony entendía la abrumadora tarea que tenía por delante, pero se negaba a desanimarse. En cambio, se presentaba todos los días con una sonrisa en el rostro y fuego en el corazón. Cuidaba religiosamente cada cheque de pago y propina, esperando que algún día fueran suficientes para abrir el camino hacia una educación superior. Ebony era bien conocida por los clientes habituales del Waffle House y sus jefes por ser una trabajadora esforzada. Podría haber parecido abrumada esa mañana, pero tenía un sistema que la ayudaba a cubrir todas sus mesas y mantenerse al tanto de sus tareas. Mientras atendía una de las mesas, notó que uno de sus comensales parecía incómodo. Inmediatamente dejó todo y fue a ver cómo podía ayudar. Asumió que era uno de los visitantes de fuera de la ciudad que estaba teniendo problemas con su comida. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que era uno de los clientes habituales del Waffle House quien estaba molesto. Lo había visto en el restaurante al menos una vez a la semana e incluso tenía un apodo para él. El hombre de 78 años, a quien cariñosamente llamaban señor karaoke, era en realidad Adrien Charpentier. El señor Charpentier estaba experimentando problemas de salud que le obligaban a llevar un tanque de oxígeno con él. Sin embargo, el tanque descansaba cómodamente junto a su silla y no le causaba molestias. El problema estaba en sus manos. Estaba experimentando artritis incipiente y a veces sus dedos simplemente no querían funcionar. Por lo general, simplemente tomaba un descanso de lo que estaba haciendo y esperaba hasta que volviera la fuerza. Pero hoy, sus problemas de salud estaban afectando su capacidad para desayunar por su cuenta. El pobre hombre se sentaba en su mesa, frustrado por su incapacidad para comer su comida solo. Miró a su alrededor y vio el ajetreo del restaurante. Por un lado, se alegraba de que todos estuvieran demasiado ocupados para notar que estaba luchando. Era un hombre mayor, pero aún era orgulloso y digno. Pero al mismo tiempo, estaba empezando a pensar que tendría que dejar su comida sin tocar, a menos que un buen samaritano interviniera para ayudar. Sus frágiles manos temblaban y le resultaba difícil sujetar el cuchillo y el tenedor lo suficientemente fuerte como para cortar su desayuno en pequeños pedazos que su mandíbula débil pudiera masticar. Estaba pensando en devolver su plato y cambiarlo por un simple batido, pero sabía que sus posibilidades de llamar la atención de alguno de los meseros eran escasas. Parecía que el número de mesas desatendidas se multiplicaba cada minuto. Mientras todos se movían a un ritmo tan rápido, el señor Charpentier se sentía aún más desanimado y abatido por su situación. Justo entonces, escuchó las suaves palabras de Evony a su lado, preguntando si todo estaba bien. El hombre abrumado suspiró con gran alivio al ver ayuda. Susurró que estaba pensando en cambiar su plato de desayuno completo por algo más suave. Evony frunció el seño. El Waffle House estaba lleno hasta el tope y no estaba segura de haber entendido la solicitud del anciano. El señor karaoke nunca cambiaba su pedido habitual y sabía cuánto le gustaba su desayuno americano. Además, no tenía sentido que pidiera algo más suave. ¿Qué quería decir con eso? Quizás había escuchado mal. Así que se inclinó y amablemente le pidió que repitiera lo que había dicho. Mientras Evony luchaba por entender lo que el anciano decía, uno de los cocineros notó que estaba retrasando el servicio al enfocarse en un solo cliente. El restaurante no podía permitirse prestar atención especial a un cliente mientras parecía estar repleto de clientes sin atender. El cocinero le gritó para llamar su atención y llevar las comidas preparadas a los clientes que esperaban. Pero con su atención centrada en el señor Charpentier, Evony no le hizo caso al cocinero. Se inclinó y escuchó atentamente lo que el señor Charpentier le susurraba al oído. Supuso que tenía un problema con su comida. Siendo un anciano frágil, sería desastroso si el restaurante accidentalmente le sirviera una comida que pudiera causarle una reacción médica severa. No solo pondría al restaurante en riesgo, sino que sabía que nunca podría vivir consigo misma si algo le sucediera al anciano, especialmente si ella podría haberlo prevenido. Pero cuando él repitió que quería algo más suave, comenzó a pensar que tal vez se estaba quejando de la calidad de la comida. Echó un vistazo al plato para verificar si la carne o los huevos quizás estaban demasiado cocidos, pensando que esa podría ser la razón de su extraña solicitud. Pero la carne se veía tan tierna como siempre. Las yemas de los huevos aún estaban líquidas, y el waffle cubierto de jarabe estaba perfectamente dorado. Además, sabía que el cocinero nunca serviría comida demasiado cocida. Pero fue entonces cuando notó sus manos temblorosas. El señor Charpentier las ocultaba en su regazo, y era evidente que le avergonzaba parecer débil frente a ella. De repente, se dio cuenta de que la razón por la que estaba pidiendo comida más suave, era porque no podía sostener los cubiertos correctamente con sus manos doloridas. No estaba rechazando la comida. Estaba avergonzado de no poder comerla por sí mismo como solía hacerlo. Evoni era joven, pero ya sabía mucho sobre las personas, y estaba segura de que el señor Karaoke rechazaría su ayuda si se la ofrecía. Así que simplemente actuó. Tomó el cuchillo y el tenedor que el anciano había colocado sobre la mesa, y comenzó a cortar su comida. El señor Charpentier se sonrojó, y le dijo que no perdiera tiempo valioso con él. Pero ella simplemente le sonrió, y entabló una conversación para ponerlo a gusto. Mientras Evoni actuaba con una decencia humana básica, no tenía idea de que su amable gesto había llamado la atención de otra clienta que disfrutaba de su desayuno. Laura Wolf estaba tomando su café cuando notó a la joven camarera ayudando al anciano. El gesto de Evoni era simple, pero la conmovió tanto que sintió que necesitaba inmortalizarlo para siempre. Así que rápidamente sacó su teléfono de su bolso y capturó a Evoni cortando la comida del anciano en pequeños pedazos. El acto aparentemente insignificante tocó a Laura inmensamente, porque sabía lo ocupado que estaba el restaurante. Y sin embargo, la joven camarera no parecía importarle. Estaba decidida a devolverle la dignidad al anciano, y lo estaba haciendo de la manera más encantadora posible. Una vez que terminó de cortar la comida del señor Charpentier, Evoni se disculpó con una sonrisa y se apresuró a atender a los otros clientes. El anciano tomó su tenedor de nuevo, y a pesar de sus manos temblorosas, finalmente pudo comer su comida. Laura se sintió honrada de haber presenciado un acto de decencia. Incapaz de guardar para sí misma un avistamiento tan notable y único, recurrió a Facebook para compartir la noticia. Con tantas historias de maldad y crueldad que aparecen en línea, Laura pensó en mostrar al mundo la rara y a menudo invisible decencia de la humanidad. Publicó varias fotos en su página de Facebook, junto con el siguiente mensaje. Escuché a este anciano decirle que sus manos no funcionan muy bien. Sin dudarlo, ella tomó su lugar y comenzó a cortar su jamón. Esto puede parecer pequeño, pero para él, estoy segura de que fue enorme. Parecía que Laura no era la única desesperada por ver la bondad innata en la humanidad resurgir de nuevo. Tan pronto como la foto y el dulce mensaje que publicó llegaron a internet, se volvieron virales. Varias personas le dieron me gusta a la imagen, comentaron y la compartieron con sus amigos y familiares. Pronto, la simple amabilidad que era una segunda naturaleza para Ebony, tocó los corazones de miles de personas en internet. La noticia se propagó más rápido que un incendio, y pronto la publicación tenía más de 990 mil me gusta y casi 50 mil compartidos. El señor Charpentier y Ebony se convirtieron en estrellas locales de la noche a la mañana. Cuando la noticia de su nueva fama llegó al anciano, bromeó diciendo que al menos el mundo ahora tenía una foto elegante de sus tirantes desde atrás. La historia de la amable camarera y el anciano enfermo que necesitaba ayuda pronto trascendió internet cuando los medios de comunicación recogieron la historia. Debido a su salud deteriorada, el señor Charpentier tenía dificultades para realizar ciertas tareas por sí mismo. Como le dijo a ABC News, a menudo necesitaba ayuda para realizar ciertas tareas básicas. Dijo, puedo sostener un tenedor perfectamente bien, pero para cortar con él parece que voy a apuñalar a alguien. Continuó explicando que sus manos no funcionaban muy bien y que por eso pidió ayuda a Ebony para cortar su comida en pedazos más pequeños. Laura también se encontró en el centro de atención. Explicó a la prensa que no tenía idea de que su publicación generaría tanta atención. Solo deseaba mostrar al mundo que la decencia humana todavía existía, sin importar lo que todos pudieran estar viendo en el mundo. Hablando con la estación de noticias local, Laura dijo, estaba tan ocupado aquí y ella se tomó el tiempo para detenerse y escuchar lo que tenía que decir en lugar de pasar de largo. Eso significó algo para mí. Para Ebony, ayudar al señor Charpentier fue algo natural. Le dijo a ABC News que no le costó nada ayudar al anciano a cortar su jamón en pequeños pedazos. De hecho, lo llamó algo bastante rutinario que una camarera haría. También le dijo a otro equipo de noticias que solo actuó como había sido criada. En sus palabras, nunca me criaron para despreciar a la gente. Me criaron para tratar de ayudar y tratar de dar. Lo que ella consideraba un gesto rutinario fue, de hecho, muy reflexivo, ya que conmovió a Laura hasta las lágrimas. Hablando sobre cómo se sintió con la interacción, Laura dijo, puede parecer pequeño, pero para él, estoy segura de que fue enorme. Estoy agradecida de haber visto este acto de bondad y cuidado al comienzo de mi día, mientras todo en el mundo parece tan negativo. La maravillosa acción de la amable camarera llegó a la oficina del alcalde de Lamarque. En un intento por promover la bondad y la decencia humana, Bobby Hawking decidió honrar a Ebony de una manera digna de su amable gesto. La oficina del alcalde inmediatamente organizó una reunión con la joven camarera que tuvo lugar en el Waffle House, donde toda la interacción tuvo lugar. El restaurante estaba lleno de reporteros y cámaras que capturaron a una Ebony abrumada. No tenía idea de que la oficina del alcalde había organizado un evento tan especial. Sin embargo, Bobby quería honrarla en público. Razonó que, con las acciones negativas de los individuos obteniendo tiempo estelar en las noticias, es justo que los actos impresionantes y amables también reciban la misma difusión. Esto alentaría aún más a todos a estar más predispuestos a la bondad y la amabilidad en sus vidas diarias. Ebony observó con asombro cómo su lugar de trabajo se llenaba hasta el tope con miembros de la prensa que se sentían honrados de tenerla en sus pantallas. El alcalde llegó y se paró detrás del mostrador donde Ebony había estado cuando ayudó al señor Charpentier con su comida. En presencia de los medios, sus colegas y simpatizantes, el alcalde hizo un anuncio que provocó suspiros del público y sorpresa de la propia Ebony. Para celebrar su bondad innata, el alcalde declaró que el 8 de marzo en adelante se conocería como el Día de Ebony Williams en Lamarck. La joven apenas podía creer lo que escuchaba, pero esa no fue la única sorpresa que le esperaba. Con el anuncio del alcalde, su historia se extendió aún más y llegó a las oficinas de cierta universidad. Una vez que la universidad supo que la joven estaba ahorrando cuidadosamente cada centavo que podía para asistir a la universidad, decidieron que una buena acción merecía otra. La Universidad del Sur de Texas creyó que necesitaban más estudiantes humanos como Ebony en sus escuelas y le ofrecieron una beca de 16 mil dólares. Para ayudarla a navegar el proceso de admisión, la Universidad del Sur de Texas le asignó un consejero para ayudarla a comenzar su plan de estudios. El público interesado se enteró de la beca y decidió que no sería suficiente para que ella completara cuatro años de universidad. Para cubrir otras facturas, los residentes de la marque abrieron una campaña de GoFundMe en nombre de Ebony y comenzaron a donar generosamente. La camarera abrumada apenas podía creer lo que oía. Se echó a llorar de gratitud. Ebony prometió hacer el mejor uso del interés del público en su futuro al obtener un título en negocios. De pie a su lado, también en estado de shock y asombro, estaban el señor Charpentier y Laura Wolf, quienes iniciaron todo. Ambos no tenían idea de que sus acciones podrían resultar en un impulso tan transformador para Ebony, pero estaban increíblemente felices por ella. El señor Charpentier expresó su gratitud al público en general por apreciar la naturaleza amable de la dulce camarera. Esperaba que esto alentara a más personas a permitir que la bondad guiara sus vidas. En sus comentarios, Ebony agradeció el amor que los residentes de la marque le habían mostrado. Repitió nuevamente que no hizo nada especial. Se mantuvo humilde, diciendo que solo hizo lo que cualquier otra camarera en su posición habría hecho. A pesar de su modestia, aquellos que han sufrido a manos de la crueldad innecesaria sabían que la bondad no era tan común como a la gente le gustaría pensar. Así que cuando vieron la decencia básica en una joven adulta, eligieron celebrarla al máximo. ¿Has presenciado dulces gestos de extraños mientras estás al margen? Haznoslo saber en los comentarios. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.